Vamos a desarrollar la pregunta que tenemos como tema ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Y en cuanto verificamos esta frase, quiero aclarar una cosa Las frases, las oraciones, los contenidos de un pasaje Tienen su significado en el pasaje mismo Yo no puedo decir que tomar la cena del Señor indignamente significa esto, esto, otro A menos que el pasaje en que acontece la frase lo diga Si no lo dice, entonces yo no puedo estar diciendo algo que el texto bíblico no lo dice A menos que, repito, a menos que el texto diga lo que entendemos por esta frase Entonces ese es el criterio bíblico Ahora, doy un ejemplo en esto Hay un versículo que normalmente se usa para muchas circunstancias Eso está en Filipenses capítulo 4, versículo 13 Cuando dice Pablo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces esta frase, este versículo se ha usado de manera indiscriminada Para señalar muchas cosas Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero este versículo tiene su significado en el pasaje, nada más Yo no puedo llegar por ejemplo a un examen de la universidad sin haber estudiado y decir Y entrar a la sala y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece O yo quiero ser el mejor deportista de este país Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Eso no se usa Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tiene su significado en el pasaje que acontece Y Pablo está hablando de las dádivas y las ofrendas que los filipenses le han enviado a él Pero a pesar de eso, Pablo dice que puede vivir en abundancia y sé vivir en la escasez Sé vivir humildemente, sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces el significado de este versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tiene su significado únicamente en el pasaje que acontece Yo no puedo aplicarlo a cualquier situación en que yo me encuentre en una situación difícil O quiera lograr algo Y repetir el texto Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Bueno, el pasaje que vamos a considerar Yo espero que podamos desarrollarlo completamente Aunque por el tiempo probablemente no Pero diremos las cosas más esenciales o más importantes Lo primero Primero de Corintios 11 Comenzando en el versículo 17 Lo primero que debemos tener en cuenta El contexto Hay información del contexto que nos debe ayudar a entender este pasaje Primero de Corintios 11 Del 17 al 34 Hasta ahí Todos esos versículos comprenden este pasaje En donde está la frase o la oración Tomar la cena del Señor indignamente El contexto El primer contexto de este pasaje es que Pablo está hablando dentro del contexto de la iglesia reunida Porque está hablando de la cena del Señor Muy probablemente tenga que ver con El contexto del primer día de la semana Cuando la iglesia se reúne En ese contexto está desarrollado este pasaje Y esto comienza El pasaje Que muy probablemente comienza en versículo 2 Del capítulo 11 En el contexto de la iglesia reunida Porque el versículo 2 Comienza diciendo Os alabo hermano Porque en todo Os acordáis de mí Y retenéis las instrucciones Tal como Os las entregué Os alabo hermano Versículo 17 Pero al anunciar esto que sigue No os alabo Entonces Es evidente que hay una conexión entre ambas cosas Luego El pasaje debería comenzar en versículo 2 11 2 En el contexto de la iglesia reunida Para la adoración En segundo lugar Era una costumbre En la iglesia primitiva De que la cena del Señor Se tomaba con una comida O banquete Y esta comida o banquete Estaba muy íntimamente Relacionada con el culto Con el servicio Entonces Este punto tiene apoyo Por ejemplo En En Hechos capítulo 20 Versículo 7 El primer día de la semana Reunido los discípulos Para partir el pan Pablo les enseñaba Habiendo de salir Al día siguiente Versículo 11 Después de haber subido Y partido el pan Y comido Habló largamente Hasta el alba Y así salió Entonces Es una evidencia De que La iglesia apostólica O la iglesia primitiva Como Quieramos decirlo La cena del Señor Es una forma de hablar De una forma de hablar De esta comunión Que se desarrollaba En la iglesia Con una comida Un poco más abundante Ahora Dentro de este contexto De esta comida O banquete abundante Se desarrollaba la cena del Señor Y esta comida Y esta comida Este banquete En el contexto De la cena del Señor Estaba muy íntimamente Relacionada Con el culto O con el servicio Entonces A diferencia de nosotros Nosotros hemos conservado Solo el pan Y la copa Sin la comida O el símbolo Del banquete Pero los corintios Habían mantenido La comida Pero había un problema Se hallaban en grave Peligro De perder Por completo El sentido Del pan Y la copa Y si perdían El sentido del pan Y la copa Perdían también El sentido de la comida O el banquete Que se desarrollaba Todo Dentro Del contexto Del servicio O del culto Que nosotros llamamos Entonces El banquete O la comida En la cual Se daba La participación No tendría Ningún valor Si la cena Del Señor Perdía su valor Entonces En este contexto Pablo está hablando Lo que vamos a considerar A partir Del versículo Diecisiete E intentaremos Desarrollar Lo más Lo más Esencialmente posible Puesto que el pasaje Que tenemos Es bastante largo Comenzando la lectura En el versículo Diecisiete Dice Pero al anunciar Esto que sigue No os halago Pablo dice Pablo dice Que no puede Alabarlos Cuando se reúnen Como iglesia Porque las reuniones Resultan más Dañinas Que provechosas No se reúnen Para lo mejor Sino para lo peor Es decir Que hay Un sentido Del culto O de la reunión Que probablemente Ellos venían Con la intención De reunirse Para adorar A Dios Pero pareciera Que el resultado No era Ese Entonces Versículo dieciocho Dice Pues en primer lugar Cuando os reunís Como iglesia Oigo que hay Entre vosotros Divisiones Y en parte Lo creo Dice Pablo Habla de divisiones Y más adelante Veremos De qué tipo De divisiones Está hablando El texto Hay divisiones En cuanto a la iglesia Celebra la cena Del señor Bueno De cuáles divisiones Habla Pablo Él aún No lo menciona Más adelante Lo va a decir Pero Versículo diecinueve Dice Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Para que se hagan Manifiestos Entre vosotros Los que son Aprobados Este versículo diecinueve Llama un poco la atención Porque Nos provee Algo De 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 lo que Dios Piensa En cuanto La iglesia se reúne Y en cuanto Hay ciertos Problemas En la iglesia Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Es preciso Que hayan disensiones Para que se hagan Evidentes O manifiestos Entre vosotros Los que son Aprobados Es decir Pareciera que El problema De la división Podría causar Que Bien pudieran Los hermanos Que están siendo Afectados Con este tema De la división En la iglesia En Corinto Pudiera verificarse Si ellos Son Seguidores Genuinos Del señor Es decir Que las divisiones En la iglesia Proveen Elementos Para demostrar Si ellos Son Fieles Seguidores Del señor Entonces De alguna Manera O de algún Modo Tenemos la idea De que Dios Usa los conflictos Entonces En este caso Para determinar Quienes Son Los verdaderos ¿No? Es algo Curioso Este versículo XIX Porque Repito Nos provee Elementos O nos provee Información Acerca de lo que Dios piensa En cuanto Hay problemas O divisiones En la iglesia En este caso En Corinto Entonces Pablo Por lo tanto Considera Las actuales Divisiones De ellos Como parte Del proceso Divino De probar Algo que ya Está en acción En medio de ello Entonces Esas divisiones No son cosas buenas Pero son parte Inevitable Del juicio Porque cuando Hablas de ser Aprobados En versículo XIX Tenemos que Relacionar Eso Con el juicio Para que se hagan Manifiestos Entre vosotros Los que son Aprobados Y si hay Aprobados Significa que hay Gente O hermanos Que no son Aprobados Y esto es un Elemento De juicio Para Para la iglesia O Es algo que Dios Usa para Señalar La aprobación O la desaprobación No son buenas Las divisiones Pero Son parte Inevitable Del juicio De modo que Mediante algo Algo malo Que son las divisiones Dios Está Realizando Sus propios Propósitos Versículo 20 Cuando pues Os reuní vosotros Esto no es Comer La cena Del Señor Y este versículo 20 Le da En algún sentido Contenido Al versículo 17 Porque el versículo 17 Dice Porque No os congregáis Para lo mejor Sino para lo Peor Ha dicho El versículo 17 Entonces Este versículo 20 Viene a darle cierto contenido A ese versículo 17 Porque dice El versículo 20 Cuando pues Os reuní vosotros Esto no Es comer La cena Del Señor Que triste No Para Probablemente Cuando ellos Recibieron la carta De Pablo Triste Saber De que Probablemente Vienen con la mejor Intención O con la intención De acuerdo a sus Propios criterios Para Celebrar la cena Del Señor Y El resultado Es que No están Celebrando la cena Del Señor Aunque Hayan Tomado Los elementos El pan La copa O el vino El resultado Es que El versículo 20 Dice No os congregáis Para lo mejor Sino para lo Peor Y lo peor Es que Cuando se reúnen Para celebrar La cena Del Señor El resultado Es No Es Comer La cena Del Señor Entonces Podemos imaginarnos A un pueblo A una iglesia O hermanos En la iglesia Que han venido Se han reunido Para Un propósito Y sin embargo Por muy Divino Que sea El propósito Por muy Loable Que sea El propósito Celebrar La cena Del Señor No No estén Logrando Ese objetivo Entonces Es complicado Y uno Tiene que En este caso Revisar Las intenciones Del corazón De uno En cuanto Se reúne Con la iglesia ¿Cuál ¿Cuál es el resultado? Porque en este caso En este caso El resultado No es Por lo cual Ellos Están Congregando El resultado Es Cuando Reuní Vosotros Esto No No es Comer La cena Del Señor Entonces En este caso Cuando consideramos Esta expresión La cena Del Señor Significa Que el acto Es consagrado Al Señor O O en honor Del Señor Es una comida De él De modo singular Y es consumida Por el pueblo De Dios Reunido En su presencia Por el Espíritu De Dios Y en honor A él Eso es lo que Significa Un poco La frase La cena Del Señor Pero Este pueblo Esta iglesia No estaba Logrando Eso El acto Consagrado Al Señor No estaba Siendo consagrado Al Señor No estaba Siendo hecho En honor Al Señor Y es por eso Que hay un problema Serio En Corinto Porque después Pablo A partir del Siglo 27 Va a hablar Del juicio Que hay Sobre la iglesia O sobre Quienes Están Participando De este acto De la cena Del Señor De manera Indigna Entonces Versículo 20 Cuando Puedes O reunir vosotros Esto no es comer La cena Del Señor Entonces Aun cuando Lo que ellos Tengan Comen En asamblea Tenga la Intención De hacer la cena Del Señor El resultado Es que No están Comiendo La cena Del Señor Y la razón De por qué No están Comiendo La cena Del Señor La vemos En el versículo 21 ¿Cuál es el problema De la división Que Pablo Ha Mencionado En versículo 18 Versículo 18 Dice pues En primer lugar Cuando Reunís Como iglesia Oigo que hay Entre vosotros Divisiones Eso causa Esa división Causa Que Versículo 20 Cuando Os reunís Vosotros Esto no es Comer la cena Del Señor Por causa De la división Y aquí En versículo 21 Pablo Menciona Y versículo 22 Menciona El tipo De división Que hay En la iglesia ¿No? ¿En qué Concentran Las divisiones? Bueno Existían divisiones Sociales y Económicas En la sociedad De Corinto Claro Como en toda sociedad Existen las divisiones De las personas Estratos sociales Grupos sociales Que tienen Que no tienen Otros que tienen Un poco Etcétera Hay división En cualquier sociedad El punto Pablo No está interesado En En eliminar Las distinciones sociales En la sociedad En Corinto Puesto que En otros pasajes Habla de De Amos Y esclavos Entonces No es la Preocupación De Pablo Las divisiones Sociales Económicas En la sociedad En Corinto Lo que le Preocupa A Pablo Es Que esas Divisiones Que Acontecen En la sociedad En Corinto Esas divisiones Esas divisiones Sociales Y económicas Sean Traídas A la Iglesia Lo que a Pablo Entonces le preocupa Es que Los hermanos Traigan Al seno Al seno De la iglesia Estas divisiones Dice el versículo 21 22 Fíjense Que aquí Pablo Menciona El tipo De división Que hay En la iglesia Dice el versículo 21 Porque al comer Cada uno Se adelanta A tomar Su propia Cena Y uno Tiene hambre Y otro Se embriaga Pues que No tenéis Casa sin que Comáis Y bebáis Y fíjense Ahora La pregunta Que hace Pablo En versículo 22 O Menospreciáis La iglesia De Dios Es decir Con el tipo De división Que está Contecido De la iglesia División Basada En criterios Sociológicos Sociales Económicos El hermano Que tiene Come El hermano Que no tiene Queda con hambre Versículo 22 Pues que No tenéis Casas sin que Comáis Y bebáis O menospreciáis La iglesia De Dios Y avergonzáis A los que no Tienen Nada Entonces En la división Que está Conteciendo Corintio Hay un Desprecio Por la Iglesia Del Señor Ese es el gran problema Que existe En Corintio Entonces Debemos entender Que la iglesia Es básicamente Una comunidad En que La comunión La unidad Y comunión Debe Manifestarse En todo En todo En cualquier En cualquier En cualquier Actividad En cuanto La iglesia Se reúne Para adorar A Dios En cuanto Es una comunidad Que adora A Dios Y no solamente En nuestros Contextos De reunión La iglesia Debe ser Una evidencia O una Manifestación Visible De comunión De unidad Y esta Comunión Debe manifestarse En todo En la iglesia Entonces Toda distinción Social Toda distinción Económica Toda distinción Racial Sexual Debe Desaparecer De la iglesia El verdadero Problema Entonces Lo deja ver El versículo 22 Cuando Cuando Pablo Pregunta O menospreciar La iglesia De Dios Y Abronzar A los que No Tienen Nada Entonces La conducta De Estos hermanos Indica Que para ellos La iglesia No Cuenta Para nada Y la forma En que Demuestran Tal Menosprecio Hacia la iglesia Es Versículo 22 Avergonzando A los que No Tienen Nada Ninguna iglesia Puede perdurar Como pueblo De Dios Si en ella Se toleran Se toleran Divisiones Se toleran Distinciones Entre los hermanos Y que estas distinciones En este caso En Corinto Basado en categorías Sociales Económicas Hay pobres Y ricos En la iglesia Claro Pero Esta condición No debe Ser Un motivo De División Y sin embargo Eso es lo que Está aconteciendo O Menospreciáis la iglesia De Dios Y avergonzáis A los que no Tienen Nada Entonces Repito que Ninguna iglesia Puede Persistir En el tiempo A los ojos De Dios Me refiero Porque bien Bien podría Una iglesia Continuar Con su letrero Aquí se reúne La iglesia De Cristo Pero Simplemente Dejar de ser La iglesia Del Señor Es decir Que Dios No la considere Su iglesia Tenemos el caso Ahí Para dar un ejemplo Nada más En Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 1 al 7 En que El juicio De Cristo Sobre la iglesia En Éfeso Apocalipsis 2 1 al 7 El juicio De Cristo Sobre esa iglesia Es que Él va a quitar El candelero De su lugar Y el candelero Ahí es la iglesia Luego Hay un ejemplo De que Una iglesia Deja de ser La iglesia Del Señor Deja de ser La iglesia Del Señor Aunque Los hermanos La gente Continúe Reuniéndose Y continúen Repito Con el letrero Ahí Aquí se reúne La iglesia De Cristo Pero Bien Bien Podría Dios Dejar de considerar A esa iglesia Su iglesia Entonces Aquí hay un problema Serio en Corinto Las divisiones Esto es Especialmente Así En la escena Del Señor Donde Cristo Que nos Ha hecho Uno Fíjense Lo que dice El capítulo Diez De Primero Corintios Versículo Dieciséis Diecisiete Dice La copa De bendición Que bendecimos No es la comunión De la sangre De Cristo El pan Claro que sí La respuesta es Sí El pan Que partimos No es la comunión Del cuerpo De Cristo Sí Siendo Fíjense ahora Uno Solo El pan Nosotros Con ser muchos Somos Un Cuerpo ¿Y por qué? Porque todos Participamos De aquel Mismo Pan Somos muchos Pero venimos a ser uno Cuando participamos Entonces Ese Es el Problema Que está enfrentando La iglesia en Corintios Es que En que Han desvirtuado Esta unidad En el cuerpo De Cristo Aquella comunidad Que Que Dios trajo A existencia Por la muerte Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y que por esa muerte Y esa resurrección Ha hecho Una iglesia Un Solo Cuerpo Unidad Y comunión En ese seno Pues Los hermanos Ahí están Destruyendo Esa unidad Esa comunión Y es por eso Que hay un problema Grave La pregunta Que hace Pablo En versículo 22 Es Un poco El punto Focal Del Tipo De Consecuencias Que está teniendo Esta Esta división El iglesia O Menospreciáis La iglesia De Dios Y avergonzáis A los que no Tienen Nada ¿Qué os diré? ¿Os salabaré? En esto No os salabo Entonces Si la muerte Y resurrección De Cristo Ha Ordenado Una unidad Ha Establecido Una unidad Esta unidad De la iglesia Esta comunión En la iglesia De Cristo Debe hacerse Visible Evidente Y lo que Está Aconteciendo Aquí En Corinto Es Exactamente Lo contrario Y por eso Que Pablo Después De Versículo 17 Al 22 Detectar Este Problema Hay Porque en Versículos 17 Al 22 Está El problema ¿No? La consecuencia La vemos Después En versículo 27 Cuando dice De manera Que cualquiera Que comiera Este pan O bebiera Esta copa Del señor Indignamente La indignidad Entonces Está relacionada Con la división Que está Aconteciendo En la iglesia En Corinto Y esta división Está basada En categorías Sociales Económicas Pobres Y ricos Los que tienen Están Los que tienen Están ofendiendo A los que no tienen Avergonzando A los que no Tienen Nada Es decir Que En este banquete En esta En esta comida Que Aconteciera Iglesia apostólica Y en ese Contexto De culto Participaban En la cena Del señor Entonces Los pobres Los hermanos Pobres Económicamente No traían No podían traer O esclavos Que tal vez Eran cristianos Y que llegaban Un poco más atrasados Al servicio Por causa De sus obligaciones Con sus amos Quedaban Sin comer Y para Pablo Eso es Una vergüenza Es avergonzar A los que no Tienen Nada Entonces Versículo 17 Al 22 Nos detecta El problema De la división En qué consiste La división Ahí está Versículo 23 Al 26 Pablo Le dice A ellos Esto es La cena Del señor Dado que Esta es una tradición Que los corintos No están Obedeciendo Entonces Pablo Se siente obligado A recordarles A ellos Su significado Repitiendo Las palabras Mismas De esta institución Entonces Pablo va Directamente A los fundamentos Recuerda En versículo 23 Al 26 La institución De la cena Del señor Y Menciona Básicamente Tres aspectos Aquí De esta enseñanza Del señor Lo primero Es que había Una comida en común Y la comunión A la mesa Segundo Cuando tomaban El pan Y el vino La presencia Del señor Debía ser Recordada En memoria De mí Y eso es justamente Lo que los corintios No estaban haciendo En memoria De mí Implica Y significa Unidad Comunión Eso es lo que Proclama La cena Del señor Tenemos comunión Con Dios Y comunión Con los hermanos La cena Del señor Mira hacia Es algo horizontal Una comunión Con Dios Pero también Es una comunión Con los hermanos Luego Si hay división Entre los hermanos Entonces En memoria De mí No funciona Esto no es Un asunto De De liturgia De De Colocar Un pan En la boca Y beber la copa Únicamente Aparte De sus hermanos No señor Hay un problema De división En la iglesia En Corinto Y Pablo Está Recordándoles Ahora En versículo 23 Al 26 En qué Consiste La cena Del señor Y ya dije Y ya dije Tres aspectos Pablo Está señalando Repito Lo primero Había una comida En común Y la comunión A la mesa Eso es lo que sucedió Cuando Pablo dice Yo recibí del señor Lo que también Os he enseñado Segundo Cuando Tomaban el pan Y el vino La presencia Del señor Debía ser Recordada En memoria De mí Y tercero La cena Del señor Apuntaba Para más allá De Jesús Mismo En el contexto De De la celebración Con sus apóstoles Porque apuntaba Para una esperanza Futura En el reino De Dios Entonces Lo que hace Pablo Con los versículos 23 al 26 Es ubicar A la iglesia Ubicarla En el significado De la cena Del señor Entonces Tenemos ahora En versículo 23 al 26 Qué es la cena Del señor Y Pablo De recordarles A ellos Qué es lo Qué es lo La cena del señor Algo que ellos Estaban olvidando Con sus Divisiones Repito La cena Del señor Esencialmente La cena Del señor Proclama Comunión Y unidad Esa es la predicación De la cena Del señor Luego Si alguien No tiene Comunión Con Dios Y hay participación De la cena Del señor Hay un problema Pero si ahí No comunión Con los hermanos Es otro problema También Entonces Y es por eso Que Para Pablo Ahora Va a decir Ahora Pablo Apuntar a las Consecuencias Versículo 27 Al 34 Las consecuencias De La participación En la forma En que ellos Estaban Haciéndolo Pero Al anunciar Esto que sigue No salabo Porque no Congrega Para lo mejor Sino para lo peor Cuando Reunís Con la iglesia Esto no es Comer La cena Hay divisiones Menospreciando La iglesia De Dios Avergonzando A los que No tienen Nada Entonces Ahora Pablo En 27 Al 34 Va A hablar Acerca de Cuál Es el Problema Cuál es el Problema De la iglesia O las Consecuencias De Que se están Enfrentando Los hermanos Entonces De manera Que cualquiera Que comiera Este pan O bebiera Esta copa Del señor Indignamente Será Culpado Culpado De El cuerpo Y de la sangre Del señor ¿Por qué Va a ser Culpado Del cuerpo Y de la sangre Del señor? Porque Ellos En Corinto Están Participando Y están Destruyendo El significado El significado De la cena Del señor Unidad Y comunión Eso es lo que Proclama La cena Del señor Y sin embargo Ellos están No logrando En su participación Este propósito De unidad Y comunión Por eso Ellos serán Culpados Del cuerpo Y de la sangre Del señor Porque el cuerpo Y la sangre Del señor Proclaman Comunión Y unidad Y ellos No están No están Participando De esa manera ¿Ok? Versículo 27 Repito Del 27 Al 34 Tenemos las consecuencias De una participación De una participación De una participación En algo Que Habla De unidad No están Logrando Eso Repito El 27 De manera Que cualquiera Que comiera Este pan O bebiera Esta copa Del señor Indignamente Y aquí está Y aquí está El problema De la indignidad Están participando Destruyendo La unidad Del cuerpo De Cristo Al Menospreciar La iglesia De Dios Versículo 22 Y abrazar A los que No tienen Nada Son dos Son dos Ideas Que significan Lo mismo Porque Menospreciar La iglesia De Dios Es lo mismo Que abrazar A los que No tienen Nada Versículo 28 Por tanto Pruébese Cada uno A sí mismo Y coma Así del pan Y beba De la copa Entonces Es necesario Que ellos Entren En una idea De De entender Acerca de Qué es lo que Están haciendo Con algo Que proclama Unidad Y comunión Ellos están Participando De una manera Que no corresponde Entonces Pruébese Cada uno A sí mismo Y coma así El pan Porque dice El 29 Otra vez Porque el que Come y bebe Indignamente Sin discernir Sin entender El cuerpo Del Señor Sin entender Que se trata Del cuerpo Del Señor Dice Juicio Come Y bebe Para sí Juicio Come Bebe Y come Juicio Sin discernir Sin entender Que se trata Del cuerpo Del Señor Y por qué Come Juicio Al beber Y a comer Porque No están Entendiendo Que se trata Del cuerpo De Cristo Y el cuerpo De Cristo Nos habla De unidad Y comunión Y es por eso Y es por eso Que la participación De ellos Está Destruyendo Esa unidad Esa proclamación Del cuerpo Y la sangre Del Señor Esa proclamación De unidad Y comunión Ellos la están Destruyendo Con sus actos De división Hacia En la iglesia Esta división Basada En este tipo De categorías Sociales Económicas Por lo cual Y aquí está El juicio Y aquí está El juicio Para la iglesia Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos Duermen Este es el tipo De juicio Que Dios Está haciendo En la iglesia En Corinto Por causa De esta Participación Indigna Versículo 30 Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos Duermen Ahora La pregunta Que tenemos Ante el versículo 30 Es Si este juicio Que Dios Está haciendo Si este juicio Es un juicio Al nivel Físico O espiritual Esas dos Posibilidades Tenemos que entender No tenemos más Un juicio A nivel físico O al nivel Espiritual ¿Qué es lo que Tenemos en el texto Que nos indicaría Cuál de las dos ¿Cuál de las dos posibilidades De entender El juicio? A nivel físico Es decir Cuando dice el texto Enfermos Enfermedad física Debilidad Física Y muchos Duermen La palabra dormir Es una forma De hablar De la muerte Luego Muerte Morte Física O Enfermedad espiritual Debilidad espiritual O muerte espiritual Esas son las dos Posibilidades De entender ¿Cuál sería La más apropiada De entender? Es el juicio Que Dios está ejecutando Sobre la iglesia Y es por eso Que Versículo 18 Cobra sentido Y 19 Cobra sentido Cuando Ha dicho Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Versículo 19 Para que se hagan Evidentes O manifiestos Entre vosotros Los que son Aprobados ¿Quién es el que aprueba? Es Dios Entonces aquí En versículo 30 Está El juicio De Dios Sobre la iglesia Repito ¿Qué tenemos En el texto Que nos indique Que Que el tipo De juicio Es a nivel Físico O espiritual? Pues veamos Veamos Que tenemos ¿No? Versículo 31 Dice Si pues Nos examinásemos A nosotros Mismos No seríamos Juzgados Claro Eso Tiene que ver Con versículo 28 Por tanto Pruébese cada uno A sí mismo Y cuando Habla de probarse Cada uno A sí mismo O Examinarse A uno mismo Eso Debería llevar A la iglesia A Considerar El cuerpo Del señor Que habla De la comunión Y la unidad En la iglesia Por lo tanto Pareciera que No están haciendo Este ejercicio Estos hermanos Porque El juicio de Dios Se ha dejado caer Sobre la iglesia Versículo 30 Otra vez Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Si pues 31 Nos examinásemos A nosotros mismos No Seríamos Juzgados Más siendo Juzgados Reitera El apóstol El juicio Más siendo Juzgados Somos castigados Por el señor ¿Para qué? ¿Para qué somos Castigados por el señor? Dice el texto Para que no Seamos Condenados Con el mundo Entonces ¿Qué tipo de juicio Es? ¿Nivel físico O nivel espiritual? Fíjese el 32 El 32 Creo que debe Tener la respuesta A la pregunta Más siendo Juzgados El juicio Que Dios Está haciendo Somos castigados Por el señor ¿Para qué? Para que no Seamos Condenados Por el mundo Con el mundo ¿Cuál es el ¿Cuál es la Condenación del mundo? La condenación Que el mundo Lo espera A los que no Están en Cristo Luego El juicio Que Dios Está haciendo A la iglesia En Corinto Por su Participación Indigna En la cena Del señor Dice Más siendo Juzgados Somos castigados Por el señor ¿Para qué? Para que no Caigamos en la misma Condenación Del mundo De modo que Tenemos que entender Entonces El juicio A nivel Físico Enfermedad física Debilidad física Muerte Física En anticipación Del juicio Que le viene al mundo Dios Juzga a la iglesia Para que De este modo Para que no Caiga En la condenación Que le espera al mundo Pero aún Pero a pesar de eso Es juicio De Dios Así que Versículo 33 Hermanos míos Cuando os reunís A comer Esperaos Unos a otros Versículo 34 Si alguno Tuviene hambre Coma En su casa Para que No Os reunáis Para Juicio Entonces Hermanos míos Que Aprendemos De este pasaje Simplemente Hermanos Que En el caso De Corinto Las divisiones En la iglesia En un Contexto De la cena Del señor Cuando la cena Del señor Proclama Comunión Y unidad En el pueblo De Dios Pero La participación Está generando División Entonces Es algo Contra naturaleza Estamos Intentando Proclamar Unidad Y comunión Con la participación Pero no estamos Logrando eso Dice Pablo Y por eso Que Pablo dice En 20 Versículo 20 Cuando pues Organís vosotros Esto no Es comer La cena Del señor Estaban comiendo La cena del señor Sí Pero no estaban Logrando El objetivo El propósito Para la cual La cena del señor Fue establecida Entonces hermanos míos Uno tiene que pensar En la comunión Esto de Estar divididos Con hermanos Con Con qué rapidez Muchas veces Cortamos comunión Con la iglesia De allá O la de acá O con hermanos Con cuánta Liviandad Muchas veces Nos dividimos Hermano mío Porque yo tengo Que preguntarme Algo Si yo Decido Como iglesia Cortar comunión Con la iglesia De más allá Yo tengo Que preguntarme ¿Y qué pasa Si Dios Tiene comunión Con la gente Con la iglesia Con la cual Yo corto comunión? Si Dios Tiene comunión Con ellos Y yo corto Comunión con ellos ¿Cómo quedo yo Delante de Dios? Entonces yo tengo que Tenemos que Pesar bien Estas cosas Hermano Esto de las divisiones Causa daño Naturalmente A la iglesia Porque En cuanto participamos De la cena del Señor El primer día de la semana Pero si estamos Divididos Eso Es un atropello Es una Es Una participación Indigna De la cena del Señor En cuanto estamos Divididos En cuanto mantenemos División Con hermanos Con familia Con hermanos Con lo que usted Espero que no Pero si alguien Tiene divisiones Con familia Con hermanos Y participa De la cena del Señor ¿Cómo es posible? Cuando la cena del Señor Proclama unidad Compañerismo Unidad Y yo participo Dividido Hermano Tenemos que pensar Seriamente En nuestra participación ¿Cómo estamos Participando De un acto Y con esto termino De un acto Que proclama Unidad Y proclama Comunión Y yo participo Dividido Con los hermanos Por cualquier motivo Hermanos míos Yo sé que Es difícil Que tengamos Espacio para preguntas Pero Bueno Si hay preguntas Pueden hacerse Al hermano Enriane O al hermano Andrés Hernández Ellos Podrán responderle A las cuestiones Del texto Más que nada Yo he tratado De hacer algo Más bien general Para entender Más bien ¿Qué significa Participar De la cena Del señor Indignamente Y básicamente Esto tiene que ver Con divisiones En el seno De la iglesia Y si en el seno De la iglesia Hay divisiones Y participamos De un De un acto Que habla De comunión Pero estamos Divididos Pues La participación Es Indigna Y eso Trae juicio Como lo hemos Visto En Corinto Hermanos míos Gracias por la invitación Y que el señor Les bendiga Grandemente